Yo sé por qué desde el nivel psicológico, pero desde el nivel espiritual, porque una persona tiene múltiples personalidades. El tema es que nosotros no entendemos que cada persona tiene un ensamblaje de cuerpos multidimensionales y adentro de eso tenemos nuestro espíritu astral, que es el que hace los viajes astrales por la noche, que tiene la habilidad de duplicarse, triplicarse. Puedes tener 25, 50. Las personas no saben eso. Y lo peor es que alguien que sabe mucho puede esclavizar uno de tus personalidades, cuerpos astrales, etc. Es un tema bien importante que las personas sepan sobre esto, porque si eres alcohólico y tu cara cambia cuando tomas, tienes otro cuerpo astral, otro espíritu astral. Eres personalidad múltiple. Por cierto, esa frase ya no se usa en la psicología. Se llama Dissociative Disorder y es una línea. Si tienes muchas personalidades, queda en esta al final y si tienes uno o dos, aquí solamente. Pero ni los psicólogos entienden bien, porque todavía no se les ha dado permiso, en mi opinión, soy de muchas opiniones, de trabajar con lo que está en las otras dimensiones. No, 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 imagínate. Antes se veía eso como que tú estabas loco, que eso era brujería, que eso era un disparate, que eso no era científico. Pero ha ido cambiando mucho, Francis. O sea, hay una serie de escuelas de psicología y de gente como quien yo tuve el honor de conocer y de que me enseñara terapia de vidas pasadas, como Roger Walker, que sí creía que los espíritus podían enfermarnos. Y hay gente que ha escrito sobre eso. Yo tengo un libro que te he hablado mucho de él que se llama Espíritus Relief, que lo hace un tipo con un PHD en psicología clínica. Él estudió cómo él podía darse cuenta con ciertas cosas y la verdad que te dice cómo descubrirlo y tú te quedas así. Cuando una persona tenía un problema psicológico que era originado por un problema espiritual, o sea, porque tenía una serie de espíritus dentro de él, posesionado de él. Y en otros casos no era eso, sino que de verdad era un problema psicológico. Él lo dividía así. ¿Cómo lo ves tú? Pero hay una cosa que quiero que aclares. Tú dijiste que el cuerpo astral puede viajar y puede ser muchos cuerpos astrales. Y que están todas esas, porque yo cogí un curso contigo de eso, de los diferentes cuerpos, interesantísimo. Explícaso un poquito más, porque mucha gente como que no lo entiende. Ha habido una falta de información que nos ha hecho mucho daño en el planeta. Y esos son los espíritus que no han querido que las personas tengan esa información, porque tú no te puedes defender de algo en las otras dimensiones si se te prohíbe creer en las otras dimensiones. Sin embargo, la ciencia dice que hay 20 dimensiones, comprobado ya 11, pero no nos dan información sobre eso. ¿Pero qué son las dimensiones? Las dimensiones es, esa es una buena pregunta, es una vibración. La vibración más fuerte, más pesada es la física. Nosotros tenemos una presencia en la dimensión física que se llama el cuerpo físico, que muchas personas se piensan que eso es lo más importante, que un día se muere y Dios mío, se murió la persona. Ahora, se murió su cuerpo físico, su presencia en la dimensión física. Pero es que tenemos dimensión etérico, que es una red protectora, que no permite que los espíritus entren. Y ese se demora 72 horas morir después del cuerpo físico. Y eso es un problema, para nosotros que sabemos eso, porque si hacen autopsia antes de las 72 horas, están trabajando en una persona que todavía tiene la habilidad de volver su espíritu astral a su ensemblaje de cuerpos y a volver a vivir. Es muy complicado eso. Entonces, tienes el cuerpo astral, que se ha hablado mucho de eso. Las personas piensan que, hablan del cuerpo astral y después hablan de que se muere la persona y el espíritu, empiezan a ver el espíritu. Pero es que el cuerpo astral es el espíritu, que no es el alma. Y ese está con la persona desde que nace o desde antes. Viaja por la noche, porque es el cuerpo deseo. Si tú tienes deseo de ver a tu mamá, que está en otro país, enferma, tú puedes visitarla a través de sueños. Ese es tu cuerpo astral. Pero el tema con ese cuerpo astral, que eso lo conocen muy pocas personas en el planeta, y puedo decir que estoy orgullosa de que esa información yo la tengo y la estoy compartiendo con ustedes con muchísimo gusto, porque les va a explicar mucho en su vida. El cuerpo astral, que es nuestro espíritu, se puede duplicar mil veces. Entonces, yo tengo un grupo de seguidores, mi grupo, mi gente, que se llaman mantristas. Y me ha sido súper interesante, porque muchos de ellos dicen que se despiertan por la noche y yo estoy ahí dándole una sanación. O están en una crisis y yo me aparezco. Porque somos un grupo bastante grande, pero súper unidos, aunque no nos conocemos casi porque es a través del internet. Ese es el cuerpo astral mío con los deseos de ayudar a la gente. Pero eso pasa mucho. Muchas veces la persona va a ir a una cirugía y de pronto ve la cara de la abuela, que ya se murió. Ese es el cuerpo astral, el espíritu de la abuela. Pero una persona puede estar en 100 lugares a la vez, el cuerpo astral. El físico no. La dimensión física, eso es lo más aburrido, lo más difícil. Limitado. Te limita por completo. Por eso la metafísica dice que cuando tú naces en un cuerpo físico, esa es la muerte verdadera. Porque te hacen así, y te limitan en todo. Y cuando tú te mueres, tu espíritu se libera. Y entonces las dimensiones es como una vibra y nosotros tenemos presencia en como seis dimensiones que yo sepa, que yo he leído sobre eso y que puedo ver los cuerpos y los tengo pintados. Entonces, esas son las dimensiones. Pero nosotros todos nos limitamos a lo físico, las leyes, etc. Y entonces los domingos nos hablan un poquito de lo espiritual. Pero lo espiritual es todo lo que no es físico. Entonces son también las cosas feas y malas, los espíritus malos, etc. Por eso es que se mueven de un lado a otro. Y es un poquito de lo que he estudiado la física. Son unas partículas que no obedecen ninguna de las reglas. Correcto. O sea, que se mueven. Pueden hoy estar aquí y hacen así, y están en París y hacen así. Se mueve con el deseo de la persona, que eso tampoco yo lo sabía hasta hace como dos o tres años. Ese cuerpo siempre se ha llamado el cuerpo emocional. Es el cuerpo de deseo. Si la persona desea algo, eso mueve ese cuerpo. Si yo tengo deseos de ayudar a mi gente, yo me puedo aparecer sin yo darme cuenta. Yo no me estoy dando cuenta de eso. Es mi deseo que hace que salga otro cuerpo, espíritu astral mío, y vaya y atienda a esta persona de medianoche. Eso le pasa a muchas personas. Ellos no se dan cuenta ni las personas se lo dicen. Mi grupo tiene bastante psiquismo desarrollado. Y entonces todo el mundo necesita saber esta información, porque si tienes un niño autista, todos los niños autistas no tienen un espíritu astral. Tienen varios. Algunos de ellos terminan una depresión terrible. Varios de ellos cogen rabietas. Yo le digo a la madre, ¿tu hijo es muy bueno? Sí, mi hijo autista es muy bueno. Pero a cada rato cuando coge rabietas, le cambia la cara. Y la mamá dice, wow, sí, la verdad que le cambia la cara y no hay quien lo controle. Eso es otro cuerpo astral. Todos los niños autistas son multiple personalities. Y yo sé que muchas personas van a molestarse con esta información. Yo estudié más de 50 niños autistas en los años 60 y pico. Quería yo entender y con el autismo fue donde más entendí sobre el humano. Cómo se enferma, las cosas que le pasan en las otras dimensiones. Entonces, fíjate, en vez de molestarse conmigo con esta información sobre los niños autistas, lo que tienen que saber es que su hijo, si le da la revieta y le cambia la cara, hay que atender esa parte de él, que es una parte de él muy frustrado. Entonces, hay que atender ese exceso de fuego y frustración. Y tiene otra parte que está muy deprimido, porque eso pasa también con los niños autistas. Tienes que atender eso, porque es como si fuera otra persona. Se supone que tengamos un cuerpo físico y un espíritu astral. Pero, desgraciadamente, el cuerpo astral se puede duplicar y si estás muy frustrada, se duplica. Y ya tienes otro. Y es raro que se integre solo. Hay que trabajarlo.